Hola, soy Estefanía Varela y aquí está Juan, Pedro, Matías, Miguelito, Josefo, Guillermo, Abraham. Para mí Halloween es la fiesta en donde mucha gente la considera satánica, yo la considero el día en el medifrazo y ver a chicas en falda corta. Sé que vino una fiesta pagana y comenzó como una fiesta religiosa y que después evolucionó, pero la verdad en este instante no me acuerdo de la historia, así que le estaría mintiendo si le digo otra cosa. El 1 de noviembre creo que es el día de los santos y entonces por eso el día anterior es el día de Halloween, el día de los muertos, que es el 31 de octubre y por eso salió Halloween. El Halloween es una fiesta sancrísima que se celebra los 30 y 31 de octubre porque se creó de esta manera dándole pie a lo que era la noche de los muertos. Yo celebro Halloween desde que tengo uso de razón. Me disfrazo, antes vivía en una barriada que era cerrada, o sea que simplemente salíamos y pedíamos un montón de pastillas y después me llenaba de pastillas y era hermoso. Hoy en día vivo en edificio y la verdad mi edificio como vi en un gallo y nadie sale a pedir pastillas. Antes pedía dulces, pero seamos realistas. ¿Qué padre de familia o qué familia va a comprar dulces en el supermercado solamente porque cree que niños van a pasar? Eso es mentira, ni mi familia lo hace. ¡Yo lo hago! Yo ya no lo hacen porque ya los niños no pasan o porque ya ese espíritu ya está como que muriendo. Literalmente un niño pasó por mi casa con una caraceta y dije ¡Trick or treat! ¡Halloween! ¡Trick or treat! ¡Halloween! Y yo dije a este niño que le regalo, agarre el poco de ketchup que yo tengo en bolsitas y que te regalan y que cuando estás pidiendo a domicilio y se los eché y él estaba contento con su poco de ketchup. Mi papá me acompañaba a ir a pedir caramelos, siempre me disfrazaba de algo bonito, estaba prohibido en mi casa disfrazarse de algo que no fuera bonito. O sea, todo esto de que hay diablito, hay no sé qué, no sé, una bruja. No, en mi casa no te podías disfrazar de eso, solo de cosas bonitas. Tal vez de ahí viene mi amor a Disney, no lo sé. Vamos a analizarme como una psicóloga. Y hoy en día me gusta tanto ese recuerdo que todos los años trato de hacer mis propios disfraces en casa, cosas que hacía con mi mamá todos los años. Planeábamos todo, hacíamos todo juntas y ahora como que eso dejó un sentimiento muy cariñoso con lo que es Halloween, aunque sea algo tenebroso, en verdad para mí es algo cariñoso. La tradición mía de Halloween es no celebrar a Halloween. Sí, soy esa persona. En verdad antes me gustaba celebrarlo, antes me encantaba disfrazarme, lo hice dos años y las veces que me disfrazé, yo sí bien lo hizo, pero después me traumé porque nunca quedaba igual a como quería, entonces ya. Mi mamá una vez puso como un póster en la puerta porque era Halloween. Era un Frankenstein, tenía un plato hondo lleno de ojos y arriba decía Welcome. Pero como yo no sabía inglés y yo acababa de aprender a leer, yo juraba que el póster era Well, o sea que Frankenstein se llamaba Well. Well come ojos. Recuerdo una vez que mi hermano se burló de mí. ¿Por qué? Porque íbamos a una fiesta de Halloween. Él se disfrazó de Messenger Z. Él estaba de lo más cool. Y a mí me hicieron bullying. ¿Por qué? Porque yo me disfrazé de Barney, el dinosaurio. Cuando yo era chiquita era igual de miedosa o más de lo que soy hoy en día y había una casa que estaba decorada con un señor que, o sea una persona de verdad, no un muñeco, una persona que se disfrazó como de prisionero de una prisión. Un prisionero de una prisión. Y era como loco, era como el pelo así, tenía maquillaje, se veía súper tenebroso, súper tenebroso y el man estaba encadenado. Entonces si tú querías el caramelo tenías que acercarte a este man y buscar el caramelo cerca de él y obviamente él te atacaba. Entonces yo era súper ingenuo y mi mamá dije ¡Ay! Ve a buscar un caramelo y yo dije ¡La, la, 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 la! Yo pensaba que eso era un muñeco y yo dije ¡La, la, 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 la! Con mi vestidito de princesita y voy a agarrar el caramelo y el man así que ¡Aaah! Y yo me dio tanto miedo que yo me fui corriendo, crucé la calle, fui corta y mi papá estaba diciendo ¡Marí, regrese! Y yo dije ¡No! ¡Ay! ¡Nadie que me va a agarrar! ¡No! Tengo un Halloween que a mí me gustó, Buco. El Halloween justamente hablando de esto. ¿Sabes por qué me gustó? Porque yo tenía un prop llamado Josibel que era Harley Quinn y yo era el Joker. Entonces me sentía como demasiado metido en la película. Tan metido en la película que me metí en problemas esa noche en una fiesta en un lugar de la localidad la cual capaz no me dejaron entrar más porque rompí un par de cosas. Y eso fue todo por hoy. Fue bastante corto pero sé que fui súper entretenida. Gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye. Bye, bye.